Después de rojo, viene harta etapa musical, hartos proyectos, me decía que hoy está en una etapa distinta igual en la música en términos personales, pero en pandemia igual sacaste música. Sí, pero fue distinto también, o sea, viene pandemia, viene sacar música, bueno alcanzo a sacar primero una canción no en pandemia, que fue justo como entre el estallido social y enero de febrero. Sí, como empezando casi. Empezando, que fue Te Dejo Ir, y luego viene pandemia, ¿cachai? Y en la pandemia fue heavy porque yo quería seguir sacando música, pero estaban todas las reflexiones de todo. Y dije, bueno, me voy a adaptar. Entonces dije, bueno, me voy a adaptar a esta pandemia que hay que seguir sacando música. Yo iba a grabar con salvoconducto, ¿cachai? Con el salvoconducto que de ahí, así grabar las canciones, grabé videoclipo en mi casa. Un arte. Como que dije, voy a seguir adelante con la música y no voy a parar porque siento que esta pandemia va a ser fuerte. Y fue fuerte. Y fue fuerte. Y fue muy fuerte. Y todavía lo es. Y todavía lo es. Pero en ese minuto fue heavy porque nos quedamos paradísimos. O sea, nosotros como cantantes, artistas, bueno, toda la parte artística se paró desde el estallido social. Entonces nos quedamos sin pega durante mucho tiempo. Parados, parados. Bueno, y todo el ambiente artístico lo sabes, desde tramoya, iluminadores, sonidistas. Lo pasaron muy mal. Músicos, ¿cachai? Y lo pasamos todos muy, muy, muy mal. Fue difícil. Y yo me refugié en la música, pero porque yo tenía ya estructurado desde antes el poder sacar música durante un tiempo, ¿cachai? Si no, probablemente habría caído en muchas de las ansiedades y las depresiones que entró mucha gente, ¿cachai? ¿Y hoy te ha costado un poco volver? Me ha costado volver, pero me ha costado, no por la pandemia, porque yo ya, la pandemia para mí ya estaba superada, como que dejó de ser un obstáculo. Como que me la estaba rebuscando por todos lados. Y no fue ese obstáculo. El obstáculo más grande fue el año pasado, el perdido a mi papá. Cuando el año pasado perdí a mi papá, se me paró el mundo. O sea, si la pandemia para mí fue como la obligación de estar en la casa, no poder salir, este fue el golpe más grande de mi vida, ¿cachai? Entonces, para mí fue como todo lo que para mí significaba demasiado, todas las estructuras de mi vida, todos los aprendizajes, todos los recuerdos, todo es como que se te cae en un solo segundo, ¿cachai? Y al principio no lo... No lo... No lo alcancé como a dimensionar. Porque también estaba mi mamá, se había quedado sola, yo fui un apoyo super grande para ella. Entonces, yo estaba como con el hombro, tratando como de apoyarla y sostenerla. Entonces, cuando me tocó a mí, como ya darme cuenta de todo, mi mamá ya estaba un poquito mejor, entre comillas, porque estábamos estabilizándola y todo. Ahí, ahí me quedó la cosa. En la música tampoco, la música que siempre ha sido como tu refugio, tu escape, tampoco encontráis ahí como tu escape, era abrigido, estaba ahí como bloqueada. O sea, era un círculo vicioso. Para mí, lo que a mí me da vida es cantar y me ayuda a salir de todo. Pero en ese momento no podía cantar. Era imposible, o sea, no me daba como... No me daban las ganas, no me daban las... O sea, no tenía fuerza ni para eso, ¿cachai? No podía. Entonces, claro, eso mismo, el no cantar, también me iba tirando más para abajo y más para abajo y era como... Era super heavy. Sí, me acuerdo de haberlo pasado muy, muy mal. Había estado como muy, en un lugar muy oscuro, ¿cachai? Como para mí muy depresivo. Y... Y ahí fue cuando me llegó el problema de la máscara. Sí.